Gracias, vicepresidente. ¿Qué medidas concretas ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León durante este verano para prevenir nuevos focos de contagios en los centros residenciales de mayores? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la señora consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias. Voy a enumerarle algunas de las actuaciones que hemos hecho porque no me va a dar tiempo a todas. Las citaba ya el presidente. Aprobamos en esta Cámara un decreto que ponía en marcha medidas para las residencias y, a partir de ahí, nos hemos puesto a trabajar. Todos los centros han presentado los planes de contingencia, están ya revisados y están a disposición tanto de la Consejería de Sanidad como de la nuestra. Tenemos las guías de actuaciones que se actualizan periódicamente. A principios de agosto se incorporó la restricción de las salidas de los residentes. En los municipios donde hubiera brote a mediados de agosto incorporamos las recomendaciones del ministerio que restringía aún más las visitas. Una hora, una persona a la semana. Por cierto, hemos tenido otras dos reuniones con el Ministerio de Servicios Sociales en las que estamos poniendo en común estas recomendaciones. Hemos destinado siete millones de euros a las corporaciones locales para actuaciones en residencias de personal de EPIS y obras que sean necesarias. El viernes pasado sacamos la convocatoria de dos millones de euros para las entidades del tercer sector para ayudarlas en la compra de EPIS y en el refuerzo de todas aquellas actuaciones necesarias para la actuación en los centros, como la desinfección. Y hemos comprado EPIS por más de 4,25 millones de euros, 15 millones de guantes, 2 millones de mascarillas y 125.000 matas. Hemos reforzado los recursos intermedios. Hemos concertado nuevas plazas con el Hospital de San Luis en Palencia. Y próximamente firmaremos el convenio para 15 plazas nuevas de unidades de convalecencia cumpliendo lo acordado en el pacto. Hemos realizado PCR a los trabajadores y a los residentes que se incorporan a las residencias, así como un estudio serológico del que actualmente hemos testado ya más del 80% de los residentes y del 75% de los trabajadores. El resultado es el 0,7% de los residentes ha resultado positivo, el 0,45% de los trabajadores, 191 en el primer caso, 86 en el segundo. Y hemos reforzado las inspecciones, 423 centros visitados y 1.148 seguimientos telefónicos. Hemos reforzado la plantilla de inspectores. El día 1 de agosto se incorporaron nueve nuevos inspectores que cuentan a su disposición con un apoyo de 40 profesionales para el desarrollo de sus funciones inspectoras. Y seguimos formando a otros 20 personas para que se incorporen a estas labores. En esto hemos trabajado y en esto seguimos trabajando. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora Rubio García. Señora consejera, el pasado mes de abril, en abril, le entregamos un documento de propuestas a raíz de la crisis sanitaria que vivimos y que derivó en el drama total de las residencias de personas mayores. Lo hicimos por lealtad y por responsabilidad, no porque confiáramos en usted. Propuestas como aumento del personal, que no me ha hablado nada, modificación de las ratios y el incremento de las inspecciones en las que luego me detallaré. Que ustedes no incluyeron en el decreto que presentaron en este Parlamento sin ningún tipo de consenso, por cierto, en su línea. Luego sí piden y reclaman mucho diálogo. El personal ha sido ejemplarizante, como siempre, durante toda la pandemia. Trabajaron en las peores condiciones y en los peores momentos, como siempre lo hacen con una gran profesionalidad y con una gran humanidad. Y por ello merecen el mayor de los reconocimientos, al contrario que ustedes, claro. Y la mejor forma de reconocer su trabajo es, sin duda, mejorando sus condiciones laborales y atendiendo a todas sus demandas. Y a las de las organizaciones sindicales que lo representan se lo debemos y no vamos a parar hasta conseguirlo. Y miren, solo hay una forma de conocer lo que sucede en las residencias de mayores y controlar que todas las medidas y normas que usted me ha hablado se estén cumpliendo. Y es ampliar el número de inspecciones. Y le repito, señora consejera, de inspecciones que no visitas, que es de lo que usted me acaba de hablar. Y usted sabe que no es lo mismo las inspecciones que las visitas. Puede indicarnos aquí y ahora, en esos escasos segundos que le quedan, cuántas inspecciones se han llevado a cabo a lo largo del verano y también cuántas más respecto al año pasado. ¿En qué número las ha incrementado? Todos sabemos que los planes de contingencia y los protocolos quedan muy bien sobre el papel, pero debemos asegurarnos que se están cumpliendo. ¿Cuántas inspecciones ha habido, señora Blanco? Díganoslo aquí y ahora. Ya no valen excusas ni ensayos. Y usted es la máxima responsable de lo que suceda en esos centros. La historia no se puede volver a repetir. Mire, hace unos días la escuché una vez más, algo que se ha hecho este verano, como llevan haciendo mucho tiempo, y es reclamar mayor financiación al Gobierno Central para el sector de la dependencia. Bien, estamos de acuerdo, mayor financiación. Ahora, ¿qué uso pretende dar usted a esos fondos? Voy a citar textualmente una frase suya. Mayor financiación pública para crear un mayor número de plazas concertadas. Acabáramos más de lo mismo. No solo no han creado una sola plaza pública durante años. No solo no han abierto las plazas públicas que tienen cerradas, sino que pretenden, con el dinero público, que es de todas y de todos, seguir haciendo negocio más de lo mismo. No han entendido que la única garantía de tener un servicio de calidad y de que todos nuestros mayores tengan mejores condiciones de vida es avanzar hacia un modelo público. Una pandemia después, siguen protegiendo a los mismos. Una pandemia después, siguen con sus mismos intereses. Una pandemia después, no han entendido nada. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene ahora la palabra la señora consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, señora Blanco Llamas. Sí, señora Rubio. Usted nos tiene acostumbrados aquí a sus circunlocuios y muchas veces su falta de rigor. Ahora también su falta de trabajo. ¿Me recrimina usted a mí las plazas concertadas? Pero usted sabe lo que ha firmado en el pacto. Incrementar el 25% las plazas concertadas en esta comunidad. Señora Rubio, señora Rubio, le hace por lo menos lo que ustedes firman en el pacto. El personal se lo hemos agradecido y se lo hemos reconocido desde el primer momento. Es más, este mismo mes les hemos pagado la gratificación más de dos millones y medio por el esfuerzo y el trabajo que hicieron en marzo. Eso es trabajar y eso es pensar en las personas, en las personas mayores y en los trabajadores. Señora Rubio, trabaje un poquito más. Gracias. Gracias.